Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de la cabeza de Eva. Hoy quería hablaros de la empatía. La empatía es lo que se denomina en psicología un constructo. Constructo es una palabra que detesto porque es como... se utiliza como para explicar un concepto que es complejo y que encierra varias cosas, pero al final en sí misma la palabra constructo, según si la estudias desde una ciencia o desde otra, tiene significados distintos. Por tanto, al final es como querer explicar algo con algo que tampoco lo explica mucho o utilizar una palabra. Ya sabéis que a mí me gusta más explicar las cosas de una manera más clara, no porque el que las escucha no sea capaz de entenderlas, sino porque a mí me gusta poner las cosas en palabras más llanas. Pero realmente, ¿por qué se considera un constructo? Porque digamos que es como para que lo entendáis un conglomerado o un cajón, algo que encierra o agrupa varias cosas. Porque la empatía es esto que todos creemos entender y que todos queremos tener muy claro saber lo que es, pero que no realmente lo tenemos tan claro y, sobre todo, que como vais a ver hoy, tampoco es algo tan positivo como creemos. Vamos a empezar por el principio. Simon Baron Cohen, un psicólogo israelí que ha profundizado mucho sobre la empatía, ha dicho que tiene una distribución como de campana de Gauss o que se distribuye como una campana de Gauss y os dais cuenta, igual que la distribución de la inteligencia. Yo estoy bastante de acuerdo con esto y veréis por qué. Porque en los extremos de esta campana de Gauss tenemos personas con muy poca empatía, personas con muchísima empatía y luego hay un gran número de personas con, digamos, la cantidad justa de empatía, llamamos la normalidad. En general, las personas con altas capacidades, no todas, pero en general, tenemos más empatía de la normal, muchísima más empatía de la normal y generalmente consideramos que es una de nuestras características positivas. Lo asociamos a la bondad y es una de esas cosas que tenemos de las que nos sentimos bastante orgullosos y que cuando alguien quiere que lo modifiquemos o que lo ajustemos, nos resulta chocante e incluso nos mostramos reacios a ello porque es como si nos quisieran quitar algo de lo que nos convierte en unicornios, algo que nos hace especiales y brillantes y geniales. Y realmente lo es, pero sí que es verdad que hay que ajustarlo un poquito porque, como os voy a explicar hoy, hay una serie de cosas que la empatía nos está quitando o nos está restando y que por tanto la convierten en un área de mejora. Pero para empezar, vamos a ver qué es realmente la empatía. La empatía, digamos, que es el entendimiento de los sentimientos ajenos, la preocupación por los sentimientos ajenos, el ser capaces de ponernos en la piel del otro y también, en casos extremos, ser capaces de experimentar el dolor del otro. Como veis, digamos que hay varias graduaciones en la empatía porque no todos tenemos todo el conjunto. Por eso la empatía hablamos de un constructo, porque no todos tenemos, digamos, el set completo. El concepto de empatía fue introducido en la psicología por Lips en el año 1903 y ha evolucionado muchísimo desde entonces. Hoy en día se habla de dos tipos de empatía. La empatía cognitiva, que es la empatía para que me entendáis, una empatía, digamos, mental, que es la capacidad de comprender o de entender al otro, pero que no llega al extremo de preocupación por el otro. Es decir, entiendo lo que te está pasando, pero no me preocupa y no me meto en tu piel ni llego a experimentarlo. Digamos que es más mental, para que lo entendáis. Esta es la empatía cognitiva. Y luego tenemos la empatía afectiva, que esta ya es la que implica te entiendo, te comprendo, me pongo en tu piel y puedo llegar a experimentar incluso lo que tú estás experimentando. Hay estudios también que digamos que esto, la empatía todavía hacen más categorías. Uno de los más conocidos es el de Blair en el año 2005, que nos habla de tres tipos. De una empatía emocional, que es esta de la que hemos hablado. De una empatía que es la que llaman teoría de la mente, que es una empatía cognitiva, que coincidiría con la cognitiva que ya hemos hablado y que se suele definir o hablar de ella como Tom, la teoría de la mente. Theory of mind. Y luego tendríamos el tercer tipo, que sería una empatía motriz, que sería el de las neuronas espejo. Pero nosotros hoy nos vamos a centrar en este modelo en el que vamos a hablar de dos empatías, porque prefiero centrarme en ello, aún diciéndoos que muchas personas con altas capacidades llegamos a tener estas tres, es decir, tenemos esta motriz, que es la de las neuronas espejo, que es la que nos crea muchos problemas en muchos casos, porque absorbemos realmente las emociones de los otros. Ya no es que las entendamos, ya no es que las comprendamos, es que las chupamos. Y esto nos genera muchos problemas, porque hay momentos en que, como ya os he hablado en un vídeo, realmente no llegamos a distinguir eso que está en el aire, si es nuestro o es del otro, porque la barrera entre el yo y el otro es a veces bastante difusa para nosotros. Esto no le ocurre a todas las personas con altas capacidades, pero sí a muchas. Pero hoy nos vamos a centrar, digamos, en esta... porque como ya tengo un vídeo donde hablo de esto otro, pues hoy nos vamos a centrar más en estas dos otras, en la afectiva y la cognitiva, y vamos a intentar entender cómo nos afectan y por qué. Como os he dicho, nosotros interpretamos que tener empatía es algo fantástico y es algo a lo que no queremos renunciar. Creemos que es aquello, como os decía, que nos hace especiales y que nos convierte en buenas personas. Y es verdad que lo es, es verdad que es algo maravilloso que tenemos y que es algo que hay que cultivar y que si todo el mundo fuera más empático y quisiera más a los otros, el mundo sería un lugar mejor. Esto es cierto. Pero como todo en la vida, hay que modularlo, porque los extremos, como siempre decimos, no son buenos. Es decir, en la vida hay que vivir en el equilibrio de todo. En el equilibrio alimenticio, en el equilibrio intelectual, en el equilibrio del deporte, porque todo lo que está en los extremos, tanto por un extremo como por el otro, no es bueno. Y lo mismo ocurre con la empatía. Entonces, ¿por qué os decía la empatía nos resta? ¿En qué nos resta? Bueno, pues os voy a dar ahora 5, digamos, 5 cosas que nos está quitando la empatía o que nos dificulta. En primer lugar, la empatía, iba a decir simpatía, la empatía nos quita la capacidad de respuesta. ¿Por qué nos quita la capacidad de respuesta? Porque la empatía nos quita la agresividad. Es decir, la empatía es directamente incompatible con la agresividad. Y no es que necesitemos ser agresivos, pero en determinados momentos de la vida sí que tenemos o necesitamos tener una cierta capacidad de respuesta ante lo que el otro nos dice. Si os acordáis en un vídeo que hablábamos del judo verbal y de esta capacidad de defendernos verbalmente de lo que los otros nos dicen de una manera equilibrada, es decir, sin quedarnos callados y sin llegar al extremo de la agresión, pero para tener esa capacidad de entender lo que el otro me dice y por qué me lo dice y poder responderle de una manera justa, pues para llegar a ese equilibrio hay que tener una cierta capacidad de reacción. Si estamos totalmente absorbidos por nuestro momento empático y por las emociones del otro y por el me pongo en tu piel y todo es happy flower, no vamos a llegar a tener esto porque nos va a dar pena a la otra persona, porque la vamos a llegar a entender, porque pobrecito es que lo ha dicho por esto, lo ha dicho por el otro, es que tengo que entenderlo y al final nos vamos a ver metidos ahí en una especie de burbuja en la que no vamos a ser capaces de reaccionar como deberíamos. Entonces esto ya es una cosa que la empatía no nos está viniendo bien para ella, es decir, nos quita la capacidad de reacción. En segundo lugar, la empatía y esto creo que os interesará porque me lo habéis preguntado en bastantes comentarios y creo que no lo habéis pensado nunca porque hay un cierto malentendido con esto, la empatía nos lleva a ser manipulados por otros. ¿Por qué? Porque se ha considerado generalmente o está recogido en muchos sitios que las personas que tienen sociopatías o psicopatías o incluso personas extremadamente manipuladoras o narcisistas no tienen empatía y esto no es cierto. Sí tienen empatía, pero tienen empatía cognitiva, no afectiva. ¿Y qué ocurre con esto? Que entienden perfectamente cuáles son nuestras emociones. Diferente es que ellos las lleguen a experimentar como nosotros, que les importe lo que nosotros estamos sintiendo o por supuesto no implica que lleguen a sentir nuestro dolor. Pero sí tienen empatía y tienen una empatía cognitiva, por tanto entienden perfectamente lo que está ocurriendo en nuestra cabeza. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto les lleva a ser capaz de manipularnos. ¿Cómo va a ser alguien capaz de manipularnos si no entiende lo que está sucediendo? ¿Pero por qué? Porque si ellos, os pongo un ejemplo, si una persona ve que a nosotros un determinado comportamiento nos entristece, aunque eso a ellos no les vaya a entristecer ni les vaya a causar ningún tipo de problema, sí comprenden que esa situación a nosotros nos entristece. Entienden que a nosotros no nos gusta entristecernos y entiende que en algunos momentos seríamos capaces de ceder mucha parte de control de la situación e incluso a lo mejor llegar a extremos donde no queríamos llegar para evitar sentir esa tristeza o para evitar sentir ese dolor. Y ahí entra el área de manipulación. También porque son conscientes, porque cognitivamente entienden cuando nosotros nos estamos preocupando por ellos o cuando nos está importando algo o cuando nos está involucrando. Y ahí ven un área muy grande para poder manipularlos. Entonces, la empatía es como si dijéramos un asa. Sois una sartén con un asa, que es la empatía, por la que muchas personas os pueden coger. Entonces, tenéis que modular la empatía. De esto hablaremos luego, pero para que os deis cuenta de por qué es tan importante. Entonces, ya hemos mencionado dos cosas. Nos quita la capacidad de reacción, nos convierte en personas más fácilmente manipulables. Tercer lugar, hace que perdamos el enfoque. Perdemos el enfoque porque nos preocupamos más de lo que piensan y sienten los otros que de lo que realmente sentimos nosotros. Puede ser por estas neuronas espejo y por esta empatía denominada motriz. Puede ser por nuestra empatía afectiva, por la cognitiva, en definitiva, por la empatía. Nos perdemos, nos perdemos en este mar. Es como si llegásemos a un sitio donde hay muchísimos olores y nos huele a un montón de cosas y entonces nos perdemos. Esto nos desenfoca. Es como cuando llegáis a un comedor escolar, aquellos que como yo tenéis mucho olfato y empezáis a volveros locos con todos los olores que hay, los de limpieza, los de lejía, detergentes, comida, sopa, puré, etcétera, etcétera. Entonces digamos que cuando estamos con otros todo esto también nos abruma y empezamos a sentir un montón de cosas. Y recordad, el hecho de que sintamos las cosas de los demás o que seamos capaces de comprenderlos no significa que lo que estemos sintiendo sea bueno. Es decir, no siempre lo que captamos de los demás es positivo y por tanto eso también nos genera tensiones y nos genera problemas. Porque si tú estás en un sitio y te estás dando cuenta perfectamente de que hay una persona a la que le caes muy mal, esto ya hace que seas incapaz de reaccionar con naturalidad y de que seas capaz de estar en el punto en el que tienes que estar. Por tanto, como os digo, hace que perdamos enfoque, nos desenfoca y es algo que tenemos que evitar. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de cómo queremos comportarnos independientemente de cuáles sean las reacciones de los demás. Y esto por supuesto es un entrenamiento y es un entrenamiento de saber cómo somos, cómo nos comportamos y cómo queremos ser en cada momento. Y es un entrenamiento en estar presentes una vez más. Una vez más vamos a este concepto del mindfulness que abarca muchísimo más que sentarse en una silla y respirar. Es el concepto de estar presentes en cada momento, saber lo que está pasando y ser capaces de controlarnos a nosotros mismos. No lo que está afuera, no las reacciones de los otros, no lo que los otros van a decir, ni lo que la vida nos tiene reservado, sino cómo nosotros reaccionamos y ser capaces de controlar esa parte. Entonces, como os digo, nos quita capacidad de reacción, nos convierte en personas manipulables, nos quita enfoque y luego nos mete en problemas. Como cuarta cosa os digo que nos mete en problemas. ¿Por qué nos mete en problemas? Porque la empatía activa la conducta de ayuda. Ah, y diréis, bueno, ahora tampoco es buena la conducta de ayuda. Pues no, en extremo no. No, porque os pido aquí que hagáis un ejercicio y que lo penséis. ¿Cuántas veces en la vida, después de decirle a alguien en el trabajo o en la universidad o incluso en el colegio la frase ¿quieres que te ayude? Habéis acabado metidos en un problema con esa persona. Al final esa persona se ha empezado a comportar raro con vosotros, vosotros no lo habéis entendido, habéis entrado en un momento de, o en una situación de perplejidad o de decir, pero bueno, vamos a ver, si yo lo único que quería era ayudar, porque esta persona ahora se enfada conmigo o porque esta persona ahora es antipática conmigo o incluso agresiva. ¿Y esto por qué es? Bueno, esto está muy estudiado también en la psicología, sobre todo en la psicología social, y es que las conductas de ayuda, cuando la ayuda no es pedida, pues no es bien recibida. Y esta es una cosa que tenemos que aceptar. Es decir, si alguien no nos pide ayuda y la ofrecemos, lo más probable es que esa persona no reaccione bien porque va a considerar, vamos a dañar gravemente su autoestima. Y entonces va a considerar que queremos quedar por encima, luego va a entrar en una cosa de que quiere devolvernos el favor pero a lo mejor no puede porque no está en circunstancia, esto le va a generar un conflicto y al final nos va a coger manía. Entonces, si queréis ayudar a alguien, hay que ayudar a alguien sin que se entere de una manera anónima, de una manera discreta o de una manera global de lo que luego hablaremos. Porque realmente esa ayuda directa que no ha sido pedida, ojo, que no ha sido solicitada, no siempre es bien recibida. En este caso un inciso, no estoy hablando de un accidente, no estoy hablando de ayudar a una persona accidentada o no estoy hablando de ayudar a una persona a lo mejor que lleva un peso y que la queréis ayudar o una persona que está en el autobús y cederle el sitio. No estoy hablando de esto, pero estoy hablando de esas otras ayudas que a veces ofrecemos sin que nadie nos la pida. Entonces, eso también nos mete en muchísimos problemas y si lo pensáis en vuestra vida, esto ha ocurrido muchas veces y a eso os ha llevado la empatía. Porque habéis visto la necesidad de alguien de ayuda antes de que a lo mejor incluso esa persona se diera cuenta de que la necesitara y vosotros habéis visto que podíais ayudar, habéis visto la solución y yo no estoy diciendo que no tengáis razón. Si probablemente la tenéis y probablemente a esa persona le hubiera venido muy bien vuestra ayuda, pero nosotros no podemos controlar cómo los otros se sienten y se sienten exactamente así. Entonces, es algo que debemos equilibrar una vez más y tratar de evitar. Y como último punto, la empatía nos puede llevar a un problema de burnout, nos puede llevar a un problema de quemarnos. De esto he hablado en un vídeo que se llama falta de empatía, entonces podéis mirarlo. Es decir, cuando nos pasamos de rosca y llegamos al extremo, cuando ya a fuerza de ser muy empáticos, llegamos a un momento en el que para evitar el dolor nos situamos en un lugar, digamos, de racionalización y de yo no voy a estar más en contacto con esto que a mí me está generando problemas y dolor. Entonces, este sería el último punto. Como veis, la empatía que hasta ahora considerábamos que era algo maravilloso y que era algo que nos convertía en ese unicornio maravilloso, nos convierte en ese unicornio maravilloso y nos convierte en ese alguien especial, pero también nos genera problemas a nosotros, que al final es lo que nos tiene que importar y es de lo que siempre hablamos en este canal. Aquí siempre hablamos de explórate a ti mismo, conócete, averigua en qué punto estás, averigua si esto se está creando problemas y si te los está creando, solucionalos. Es un área de mejora. Si no te los está creando, si estás en un sitio de empatía en el que estás bien y en el que no te genera problemas, estupendo, sigue así. Pero sí que tenéis que hacer un análisis. Después de hacer este análisis y de ver si la empatía os está generando problemas, en qué punto de empatía estáis vosotros. Si sois enormemente empáticos o estáis en esa curva de la normalidad. O ver si esto ha hecho que las personas os hayan manipulado, tirando de esos sentimientos positivos y de esa preocupación que sentís. Si esto os ha ocurrido alguna vez, entonces es el momento de ajustar la empatía. ¿Y cómo la ajustamos? Pues tirando de todos los volúmenes hacia abajo, de todos los ecualizadores, vamos a ir llevándolos hasta el equilibrio. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, pues intentamos, mantener, como os decía antes, un equilibrio en nuestro trato con los demás respecto a sus emociones y nuestras emociones, teniendo muy claro cómo nosotros nos queremos comportar y cómo nosotros queremos ser y cuál es nuestro equilibrio personal independientemente de cómo los demás se sientan respecto a nosotros o respecto a las cosas. Intentando no dar ayudas individuales, sino generalizadas. ¿Esto cómo lo hacemos? Bueno, pues podéis canalizar esos deseos de ayuda al planeta, a los demás, a los animales, a lo que sea, pues a través de, por ejemplo, el voluntariado, voluntariado en un refugio de animales, colaborando con organizaciones como, por ejemplo, ADENA. Luego también, respecto a las personas, pues colaborando en una parroquia, colaborando, en un centro juvenil. Podéis incluso dar clases gratuitas de algo que a vosotros os dé muy bien a un grupo de personas o dar charlas. Yo, por ejemplo, colaboro en mi parroquia o tengo este canal en el que trato de colaborar con lo que yo he aprendido y lo que a mí me ha servido con un montón de personas. Pero no es una cuestión individual, no es a una persona concreta. Y de esta manera podéis canalizar esos deseos de construir un mundo mejor y de hacer del mundo un lugar mejor, pero digamos sin meteros en estos líos donde nos mete la acción individual con personas individuales que puede llegar a molestar o a crear suspicacias o recelos, ¿no? Entonces podéis gestionar esta, vamos a llamarla, y no es ironía, pero vamos a llamarlo así, esta bondad universal que sentimos, vamos a gestionarla de esta manera, ¿no? Digamos con una vocación más de servicio público y de hacerlo de una manera más genérica. Y luego, por último, esto es algo que sí que me gustaría que aquellos que tenéis niños o que sois personas todavía muy jóvenes, que penséis mucho sobre ello, que penséis realmente en qué momentos de vuestra vida la empatía ha hecho que os hayáis metido en pequeños problemas o que hayáis tolerado situaciones que no teníais por qué tolerar porque habéis llegado a entender demasiado al otro. Y como siempre os digo, hay un equilibrio entre el otro y nosotros y hay un equilibrio en el que hay que llegar y eso no es convertirse en mala persona. Eso es estar, vuelvo a repetir, en el equilibrio. Y el equilibrio es que nosotros estemos bien para poder estar bien como los demás y poner una barrera que impida que abusen de nosotros y de esa parte de nuestro carácter que nos lleva a ser tan serviciales o que nos lleva a ser tan bondadosos con los demás. Y poner también un pequeño cierre a ese flujo continuo de cosas que nos llegan de los demás y ser muy conscientes de que nos están llegando de los demás y que no son nuestras y que, por tanto, eso lo tienen que gestionar ellos y no nosotros. Entonces, bueno, voy a dejar el vídeo aquí. Espero que os haya sido útil este paseo por la empatía, que os haya resultado interesante saber pues que hay más tipos, digamos, de los que creíamos, que no es un concepto general. Y también, si os resulta interesante también deciros que, como hay varios tipos de empatía, digamos, se sitúa en diferentes lugares de nuestro cerebro. La empatía cognitiva, digamos, que activa unas zonas, la empatía afectiva afecta a otras. También hay estudios muy interesantes sobre que, por ejemplo, la personalidad narcisista, son los estudios de una de una psicóloga israelita en la Universidad de Tel Aviv, que os dejaré el nombre abajo en la descripción, porque ahora mismo no me lo recuerdo, sabéis que soy un desastre para los nombres, pues tiene unos estudios muy interesantes sobre que la personalidad narcisista es una personalidad que tiene un componente de empatía cognitivo, pero no el otro, y que se debe, en muchos casos, o se ha estudiado que surge más en niños que han nacido de madres que han tenido depresiones postparto. Es decir, madres que no han demostrado a sus hijos esa afectividad necesaria para crear ese vínculo tan importante que nos hace crecer como personas y que nos desarrolla esa parte del cerebro que sería la empatía afectiva. Entonces, el mundo de la empatía es realmente muy interesante y es muy interesante a nivel biológico y a nivel científico y es muy interesante ver como luego de una cosa que parece tan, digamos, tan peregrina como una depresión postparto y unos niños, como eso puede llegar a determinar un tipo de personalidad a través de una serie de mecanismos, ¿no? Entonces es muy interesante para aquellos que queráis profundizar sobre ello. En fin, lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por vuestros comentarios, por vuestros mails, por vuestros likes y nada más. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao!